Si quieres ganarte uno de los más geniales álbumes de BTS que estaremos sorteando cada mes, solo tienes que hacer lo siguiente Suscríbete a Corea y Más Plus, suscríbete a Benji y activa la campanita en ambos canales con todas las notificaciones Recuerda que entre más likes y comentarios dejes en los videos de ambos canales tendrás más oportunidad para ganar Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias Y los miembros de CMBLU recientemente dados de baja, Minhyuk y Wonjik se reúnen para una comida Los miembros de CMBLU, Junshin y Minhyuk han vuelto a disfrutar la vida después del servicio militar El 23 de marzo, hora coreana, Minhyuk tomó su Instagram personal para compartir una foto con Hyunsi Disfrutando de una comida en un restaurante, subtitulando juguetonamente con el emoji de signo de paz En la imagen los dos están sonriendo y posando para el teléfono celular de Minhyuk Mientras que esperan que se sirva un plato caliente de arroz frito Mientras tanto, Junshin y Minhyuk son los dos últimos miembros de CMBLU en abandonar el ejército Después de haber terminado su servicio el 19 de marzo Y Taeyeon modela algunos de sus viejos uniformes escolares para los fanáticos mientras visita la casa familiar Taeyeon sorprendió a los fanáticos con un desfile de moda improvisado en redes sociales El 23 de marzo, hora coreana, la idol llevó a su cuenta personal de Instagram Para compartir una serie de historias en Instagram de la casa de su familia en Jinju Como he venido a casa tengo que probarme los uniformes escolares Escribió juguetonamente en una imagen antes de mostrar a los fanáticos Una serie de fotos de ella usando diferentes uniformes escolares en su antigua habitación Un estilo de uniforme es azul claro con botones dorados y cuello blanco en cascada Mientras que otro tiene un brasier ajustado con un chaleco a cuadros y corbata a juego Las imágenes de Taeyeon en su uniforme pronto se abrieron paso a través de muchas plataformas en redes sociales coreanas Y los internautas dejaron comentarios como Ella es realmente una hada Pensé que estaba modelando para una compañía de uniformes Y sus uniformes aún le quedan bien Mientras tanto Taeyeon se está tomando un descanso Luego del fallecimiento de su padre a principios de este mes Y se ha retrasado por este motivo Y Kang Daniel es elegido como el cantante número uno Que también es un exitoso hombre de negocios Los internautas eligieron a Kang Daniel como la celebridad número uno Que también es un exitoso hombre de negocios La encuesta se realizó en Exciting DC del 15 al 21 de marzo De los 3.160 votos emitidos Kang Daniel ocupó el primer lugar con 1.816 57.5% de los votos Jay Park obtuvo el segundo lugar con 239 7.6% de los votos Seguido por D-Dotty Un youtuber que creó la Red Sandbox De la que forman parte muchos youtubers coreanos D-Dotty recibió 208 votos El 6.6% Otros en la encuesta fueron Hong Sook Chun Jay Park Y Jong Ji Kyung ¿Qué piensas tú de los resultados? Y los internautas expresan su decepción por el final de Itaewon Class Los internautas han expresado su decepción por el final de Itaewon Class El 22 de marzo Hora Coreana el popular drama de JTBC Itaewon Class Llegó a su fin con su esperado episodio final Aunque las calificaciones de los espectadores No fueron tan decepcionantes Muchas de la audiencia Expresaron su descontento Por la forma en la que terminó la serie en general En la sección de comentarios dedicada al final Algunas de las opiniones más votadas incluyen No puedo creer que este sea el mismo drama Que solía ser tan divertido al principio No hace falta decir que al final Llegó a la cima de su aburrimiento Suspiro Un trabajo de mala imitación Que hace que las habilidades de los actores Se desperdicien Donde se desarrolló el desarrollo fuerte y detallado De la narrativa que solía estar ahí en la primera mitad Se fue por la borda y finalmente Perdió su camino al final Otros comentarios incluyen El final se prolongó por completo Así que fue realmente molesto La historia solía ser rápida al principio Pero más tarde Las únicas cosas que este drama pudo salvar Fueron Joja Myung Y Han Byo Hyung Ese es el primer drama que me hizo dormir durante el final Mientras tanto también hubo algunos comentarios positivos Que animaron al drama Fue divertido ahora que veo Un escritor de Webtoon Que escribió un drama Por lo que faltan algunos elementos Pero todos eran tan buenos actuando Aprendí mucho del drama Cómo deberíamos vivir de manera más optimista En lugar de temer la realidad Es un buen final feliz Pero solo un poco sombrío Todavía estaba satisfecho ¿También viste el último episodio de Ita One Class? ¿Cuáles fueron tus pensamientos? Y perro actor duerme en el trabajo Mientras filma un drama Un perro actor pomerania Se vio envuelto recientemente en una controversia En YouTube el canal oficial De SBS TV Animal Farm Presentó un videoblog Sobre el actor novato Perro Que aparentemente dormía en el trabajo Mientras actuaba en el drama de KBS Unasket Family Él protagoniza el drama Como el cachorro más joven Juan Jenny En una familia acomodada Que a menudo fue visto profundamente dormido En los brazos de sus padres Según el dueño El novato Dogo Solo está practicando Cómo actuar de forma natural Es realmente un tipo de actuación Del estilo de vida diario Aunque solo es un novato Monitorea sus propias actuaciones Dice el propietario Este es el primer trabajo de él Cuando se le preguntó Cómo llegó a debutar El propietario compartió Él está súper tranquilo Y tiene una cara bonita Creo que fue descubierto por su cara También agregó Que este cachorro de dos años Está esperando el próximo drama Ya que tiene miedo de retirarse Justo después de su debut Se dice que el cachorro Filma una vez a la semana Con el apoyo de muchos De sus compañeros de reparto Y miembros del personal El dueño también está trabajando duro Para que el perro No se estrese demasiado Al ver esta adorable controversia Los internautas comentaron Jaja no duerme Sino que practica Wow Trabajas tan duro No puedo creer Que un novato Esté durmiendo en el trabajo Ahora está bajo fuego Por dormir Pobre cosita Es demasiado lindo No puedo ¿Tú qué opinas Sobre el desempeño De este actor? Y en el top 20 De las canciones Con mejores oyentes únicos De todos los tiempos En Genie BTS es el único grupo De idol en esta lista Con Spring Day Boy With Luv Entrará pronto Y BTS será el segundo artista En tener dos canciones En el top 20 Y tanto Black Swan Como Zero Clock Figuran en el ranking De SBS Inkigayo de hoy En el número 5 Y número 7 Respectivamente Y el artículo Sobre el último tweet De Gene Consiguió estar En el número 1 De los artículos Más favoritos Y el director musical De IT1 Class Pazunil Habló sobre Sweet Night Estoy sorprendido Por la participación Satisfecho y orgulloso Por cómo Sweet Night Expresa la dulzura De Pazaroji Y estas son historias De Instagram Donde DJ Suiwell Uno de los productores De BTS Euphoria Moon We Are Bulletproof De Eternal Habló sobre JK Y Mod 7 Y el cantante Tizou Ha plagiado El art world Del mixtape De J-Hope Hope World Y Zero Clock Fue utilizado como música De fondo En el primer episodio Del K-Drama Find Me In Your Memory Y Taehyun hizo un post Y Hoseo comentó su foto Wow Eres realmente alto Y actualmente En el char de Melon Han pasado 21 días Desde el lanzamiento De Mabu The Soul 7 De BTS Y las K-Army Todavía pueden lograr Un perfecto álbum Al-Kill En la plataforma digital Más grande de Corea On ha pasado 470 horas En el número 1 Y Love Yourself Answer Ha superado 2.7 billones de streams Es el segundo álbum No inglés En hacerlo Y ayer se cumplió Un mes de lanzamiento De Mod 7 De BTS Los logros que han obtenido Hasta ahora son Un billón de streams En Spotify Álbum más vendido A nivel mundial Álbum más vendido En Estados Unidos Número 1 En Billboard 200 Con el mayor debut En 2020 Número 1 En 21 charts oficiales 82 puntos Y 12 críticas positivas Y estas son 11 veces En las que Jimin Accidentalmente Mostró sus hombros Alguien a quien le sucede Tan seguido Puede seguir llamándose Un accidente No es secreto Para ARMY O para los miembros Que el sello característico De Jimin Sé exponer sus hombros Y para los miembros De BTS Es un placer jugar con ello ARMY y Bangtan No pueden superar Que Jimin Siga llamándole Un accidente Aunque está muy claro Que no lo es Aquí van 11 momentos En los que Jimin Sufrió un Entre comillas Accidente 1. Toda la sangre Sudor y lágrimas Utilizadas Han valido la pena 2. Ser atacado Por su audiencia 3. Sigue insistiendo En que esto Es un accidente 4. Él sabe Cómo hacer que el resto Arden llamas Con tan solo Un movimiento 5. Si escuchas Con detenimiento Podrás oír a sus hombros Pidiendo ser vistos 6. Tal vez sea distracción 7. Tal vez al ver esto Pensarás que no lo hace A propósito 8. Con mostrar Solo un hombro Es suficiente para jugar Con la mente de ARMY 9. Y este accidente No solo sucede Cuando baila Sino también Cuando está caminando 10. Incluso Hasta cuando le están Tomando fotos 11. Él sabe bien Lo que hace Y no deja de hacerlo ¿No lo creen? ¿Ahora sigues creyendo Que es un accidente? Por cierto Suscríbete a este canal Si quieres que te ayude A combatir el coronavirus Al suscribirte Automáticamente Estarás en tu casa Y eso nos ayudará A todos y a ti A no contagiarnos De esta pandemia De nada por ayudarte A no contagiarte De esta pandemia Suscríbete Y comparte este video Con más amigos Y Conan Gray Habló sobre Taehyun En su entrevista Con Tim Vogue Tener a B de BTS Jin no es una fuente confiable No contagiarte un spoiler De inmediato Escribió El personaje principal Muere en un accidente De auto Esperan Que un auto En los 1500 O Kingdom incluye Un viaje en el tiempo Aleatorio O Jin simplemente Está haciendo Jin Nuevamente Tendrás que ver El programa Para descubrirlo Por cierto Recuerda suscribirte Al canal Ya que cuando Lleguemos A 70 mil Suscriptores Regalaré Las 4 versiones Del álbum De BTS Mapo de Soul 7 Ya solo faltan 4 mil 500 Bueno esto fue todo Por este video Espero que les haya gustado Recuerden suscribirse Como siempre Para más videos Como este Y compartan Este video Con los amigos Annios Wanna get Wanna get Wanna get 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 Everybody Put your hands up Get 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 your hands up